Y si dijiste que es hermosa la mañana del viernes, no quieras saber lo que va a ser el sábado el Rocker Rugby Club cuando se esté disputando una nueva edición de este tradicional Seven del Reencuentro. Se encuentran con nosotros Jorge Flores, Antonio Palermitti, ambos representantes del Rocker Rugby Club para contarnos más acerca de esta edición 2017. Va a ser mañana, sábado. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días y muchísimas gracias por acercarse aquí a titulares. Hola, buenos días. Sí, mañana a partir de las 16 empieza el Seven del Reencuentro, famoso Seven del Reencuentro del Valle. Famoso por su tradición, porque lo eligen, porque se sigue eligiendo, porque por lo general tenemos siempre superar, vemos que se supera la barrera de los 15, 20 equipos año tras año. Sí, sí, siempre se siguen sumando de otras localidades, de Catriel, de Regina, empezó en el Rocker Rugby, entre amigos. Ya vamos por el 27 y cada vez hay más equipos de afuera. ¿Y por qué? ¿Por qué se elige? Para el que está del otro lado, ¿en qué consiste este Seven del Reencuentro? ¿Y por qué la palabra reencuentro? ¿Qué es lo que tiene de especial? Y empezó porque era del reencuentro, porque volvían los chicos de la facultad, entonces se juntaban a jugar entre amigos, era algo así. Empezó a crecer, a crecer, a invitar amigos de Neuquén, amigos de Cipolletti, y ahí se fue sumando y se empezó a organizar distinto y hoy es una competencia más. ¿Y es una competencia que se sigue eligiendo? Se sigue eligiendo, es una fiesta, porque va todo el mundo, va toda la ciudad al club, estamos toda la tarde, el año pasado empezamos a las 16 y se terminó como a la una de la mañana los partidos, con hamburguesas, con gaseosas, bueno, una fiesta. Antonio, has tenido la posibilidad de vivir en varias ocasiones esta competencia, esta actividad. En los últimos años el Roca Rugby me parece que ha vuelto a crecer, no solamente como una institución referencial de la ciudad de General Roca, sino volver a posicionarse en la Patagonia, en la República Argentina. Felicitaciones por el trabajo que vienen llevando adelante. Gracias, gracias. Sí, creo que una de las metas que teníamos como club era recuperar la familia dentro del club. Creo que despacito lo fuimos logrando. Fueron etapas que teníamos que cumplir indudablemente. Sumándole a lo que te decía Jorge, se suma el Ratio Femenino, que empezó hace unos años en el club. Tercera edición esta del 7. Tercera edición, ¿no Jorge? Tercera edición. Los chicos y chicas de hockey también, ellos van a hacer su propio 7. Hasta el año pasado era solo femenino, este año quedó incorporado masculino también. Es una forma de que la familia se acerque al club. Nosotros como integrantes del club estamos chochos. Claro. Vemos que la gente nos reconoce por el trabajo que se ha hecho. Creo que lo más importante es que dimos paso seguro. Si no teníamos el dinero no nos embarcábamos, que era una de las cuestiones. Después, las últimas dos presidencias, tanto del Oso Concetti como del actual ingeniero Hernández, una política de desendeudamiento, que teníamos unas deudas importantes, tanto con AFIP como con otros organismos provinciales, y lo fuimos sanando, que eso nos ayuda al crecimiento. Claro, totalmente. Y por supuesto, la convocatoria permanente y la apertura en esto que decías vos, en el hockey poder sumar a los varones, la familia completa, el rugby, que desde las categorías infantiles ha crecido y mucho en cuanto a la cantidad, y se han sumado nuevas políticas deportivas, profesores jóvenes, otras cabezas a la hora de enseñar. Digo, me parece que eso también hace que en conjunción a aquello que vivamos en la ciudad de General Roca, otra vez veamos el camino hacia este fenel y los sábados a la mañana, repleto de familias completas que cargan las reposeras, el mate, y mientras los chicos realizan alguna actividad, los padres y las mamás se relacionan desde otro lugar. Vos fijate, Belén, que a lo largo del año, más allá de lo netamente deportivo, más de 45, 50 colegios del Valle y de Roca, en forma gratuita, se acercan al club a disfrutar de un día, de picnic, lo hacen en familia. Exacto, nosotros lo hicimos, por ejemplo, en la escuela el Día de la Familia allí. Ahora que lo mencionás, se me viene a la cabeza. Y esa apertura de la institución hacia la sociedad, me parece que se ve reconocida en este tipo de eventos. Sí, sí, lo hablábamos a principio de año cuando decíamos de abrir las tranqueras del club. Y realmente funcionó, funcionó a todo el mundo. Bueno, chicos, la invitación para mañana va a quedar comprometida, obviamente, su presencia, para que volvamos a, o sigamos hablando del Roca Rugby, de la unión del Alto Valle de Rugby, que también ha tenido, la verdad, Jorge, sos vicepresidente. Y me imagino que este año 2017 va a quedar en la memoria, porque ha crecido mucho como unión y cada una de las instituciones como participantes de este sector del país. Sí, 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 creció en todo el país la unión del Alto Valle. En femenino, el crecimiento que hubo, estamos terceros en el país. Y también, o sea, nos dio mucho apoyo al Roca Rugby, tuvimos mucha presencia. Bien. El seleccionado, estuviste cubriéndolo. Sí, tiene razón. Entrenadores de Roca, jugadores de Roca, la verdad, estuvo muy bueno. Muy bueno, yo que estuve metido ahí, de manager, éramos un grupo de amigos. Exacto, tal cual. Bueno, entonces, mañana sábado, a partir de las 4 de la tarde, una nueva edición del Seven del Reencuentro, tanto para el rugby masculino como para el femenino. Y también, en esta oportunidad, el hockey sumándose a la actividad del Roca Rugby, y recibiendo equipos de diferentes puntos de la localidad, de la provincia de Río Negro, de Neuquén y de todo el país. Muchas gracias, feliz año y lo mejor para el 2018. Gracias a vos. Gracias a vos y nos vemos mañana en la cancha. Seguramente ahí vamos a estar, Angie. Continuamos con vos.